Desde el Gobierno Nacional han informado una importante inversión en ferrocarriles que beneficiará Tucumán. El día viernes 11 de diciembre ha firmado el convenio el presidente Alberto Fernández con la República de China y con empresas de la República de China para renovar la totalidad de las vías del transporte de carga por ferrocarril de toda la Argentina. Son tres líneas, la línea Trans Patagónica, la línea San Martín y la línea Belgrano Carga. La provincia de Tucumán va a beneficiar la renovación de vías de Belgrano Carga que afecta la zona de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Córdoba y provincia de Buenos Aires. El convenio que ha firmado el presidente Alberto Fernández por un monto de 4.500 millones de dólares, de los cuales 900 millones de dólares se va a afectar a la línea Belgrano Carga. Una obra que realmente era necesaria para el norte del país.